Por favor, sabrá Dios esa alma ahora que la tenga, ojalá que la disfrute Yo lo solté porque le íbamos a hacer un, a los dos le íbamos a hacer un análisis en la dirección porque explicaban que ellos tenían que construir la bicicleta y de pronto vine aquí un momentito cuando salí, ya se había ido el tito y era prófugo, pero señores vieron, no era prófugo el tito vamos a buscar al tito, vamos a sumarnos de nuevo en la calle a ver si vemos al tito porque él no es prófugo, estábamos encauzándolo de una cosa que no había hecho, pobre perro Ese se desapareció, el primero se fugó, la primera vez y estaba acá al frente, al frente a casa de Bubi ahí estaba aquí delante, mira aquí delante, pero después se volvió ahí, ya ahí lo volví entrar pero dije bueno ya cuando la vez que lo entro ya ahí no sale más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues hay tiempo que ya se que no puede caer No, el tito salió ¿Lo viste? Sí, hace rato, yo te dejé adriar, adriar y entré para acá a Sobali, pero espero no lo voy a salir ¿Para qué? Para Sobali, ¿qué va a pasar? Porque seguro volvió la marrita hasta que está ruido Atiende lo que te puede saber, es vira, madre Sí, sí, es vira, pero... Chuli, perdóname, Chuli que te dije que... ¡Liz! ¡Gracias Liz! Liz, también estás enfermo igual que yo porque yo también estoy muerto en vida Pero bueno, ya vemos ya que no fallas Aunque estés enfermo, siempre al paso Ya sabemos que nos traicionas ahorita Mira, mi amor, Liz, ya sabes por el apoyo y todo Pero mira, ya puedes ir a descansar Ya puedes ir a descansar, mi amor, descansa la voz Desconéctate de las redes sociales Le dicen al... le dicen al ojo, al techo que me fue Mira, voy a descansar ya porque ya sabemos que ahorita viene Alito Y entonces ya sabemos que quieres volver a formar guerra Entonces ve y descansa, apaga ticto No entres más a ticto por el día de hoy Y regresa mañana a la misma hora, ¿ok? ¡Gracias, Yasmin! Tito el toro es inocente Cuarto pide perdón a ticto Cuando venga le voy a pedir perdón a los dos Pero los dos presentes para no tener que pedir perdón ¡Landa Chan! Pero para no tener que pedir perdón Lula hizo croquetas del ticto ¿Se imaginan que Lula? Injusticia para ticto Nanda Chan, pensamos que Tito estaba involucrado en el robo de la bicicleta de Mazat Pero no, Nanda Chan, no, no estaba involucrado El Tito Yo levanté calumnia sobre él Posiblemente él me demande ahora Pero la bicicleta Le habían dado un alma desposeída que no tenía nada Y yo echándole la culpa de que Por culpa de ellos dos Habían robado la bicicleta Y no era así La bicicleta, mi padre se la había cedido a otra persona Que le hacía falta Aquí hay que investigar a él Porque hay que ver si eso que dice es verdad Si eso coincide Ahora vamos a interrogar al Tito cuando venga Cuando venga el Tito Vamos a investigar al Tito ¿Eh? Y vamos a decir ¿Cómo sucedió esto? Es verdad que él la regaló Es verdad O él la vendió O él la subastó Vamos a investigar claramente con el Tito y con el Chuli Bueno, el Chuli no puede mucho hablar porque el Chuli está ciego Y el Chuli no ve por ningún ojo Pero bueno, a lo mejor escuchó algo Y puede informarlo Pero el Tito ve y escucha bien Entonces hay que decirle ¿Cómo es esto? ¿Es verdad? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué día fue? ¿Sábado o domingo? ¿A qué hora todo? Y le pedimos disculpas Y le subimos el suelo Porque al final La bicicleta nunca le había pasado nada Y siempre estaba El Tito es inocente Y seguro se fue Porque él escuchó seguro cuando estábamos diciéndole ¡Es seguro! Mientras yo decía ¡Fuego! ¡Culpa de ellos! Él se fue Y dijo Me voy de esta casa porque no valoran mi trabajo Yo que Y seguro se fue Pero ¡Vuelve Tito! ¡Fanny! ¡My cousin! ¡Cobarito te extrañé! Gracias Jackie Tito le perdimos ¿Ves? Pobretito Entonces Afeídate esos tres pelos Mijo De la cabeza mía ¡Viva! ¡Eres muy fresco tú! ¡Estás diciéndome a mí! ¡Muy fresca! ¡Eres tú que me afeiten mis pelos de la cabeza! Que yo Estoy bien afeitadito Que me voy a pelar Mañana mi pelo Mañana mi pelo ¡Eh! Los cariñositos que me están saliendo ¡Junior! Caeron porque Si lo dije El viernes Que viene Que Huelca por Tito Se fue en busca De su abogado Pero bueno Ya le explicaremos a Michael Sin más Al que No Que no fue lo que esperábamos Que no fue un robo Simplemente fue Un Simplemente fue un malentendido Que hubo ¿Ok? Mi inventación estuve La dieron En adopción A la bicicleta Sin contar conmigo Sin informarme nada Pero bueno Pero bueno Esperemos un Si fue una donación Fue una donación caritativa ¿Ok? Dice que eso fue Sin bienes de lucro Sin bienes de ¿Sabes? ¿Cómo se dice? Sin Sin Ale ¿Qué haces entrando Por aquí saliendo? Alito no está ¿Ok? No tiene por qué Traicionarme en estos momentos ¿Ok? Alito no está presente No voy a esperar Porque dice señores Que él Venía Ánimo Ánimo fuerza Pero ánimo a Tito Que es el seguro Y que viene después Con una demanda para mí Hola Ale ¿Cómo vienes hoy? Vienes hoy ¿Quieres hoy aniquilarme? ¿Quieres hoy mantener las cosas parejas? ¿Qué quieres hacer hoy? Tú me dices Y yo ya sabré Ya sabré Como vienes Porque ya no sé Que en medida Que se conecte el señor Ya no sé que es Aniquilación total Porque ya gané Ya gané la bicicleta Entonces Se va a divorciar Esperemos que no Esperemos que se quede Con nosotros Y no Con amigo Con todo rico ¡Amor! Cubanito Sin fin Ah Sin fines de lucro ¿Y qué decía yo? Sin bienes Sin bien Por el sitio a Tito Eso es la verdad Tito está enamorado El problema es que Tito Siempre está en privación De libertad Porque se va para la calle Señores Se va para la calle Hasta con Con la perdularia Con perdularia Per, perdularia Se le dicen perdularia Hay que encubar A las, a las perras A las, bueno A los perros Femeninos Por sí Porque digo perra La gente Si tú piensas Que estoy hablando No A, al animal Al animal Femenino Perro A la femenina ¿Ok? A la femenina De perro Se le dice así ¡Yazmín! ¡Chuchua! ¡Yazmín, gracias! Y entonces Él se va a estar De las perdularias Que son las Los perros Hembras ¿Ok? Y entonces Se va por ahí Se viende Se desaparece Se desaparece Haciendo hijos Haciendo hijos Por ahí Y después No se ocupa de ellos Si tú vas a ser un perro De un perro decente ¿Eh? Tú no puedes estar por ahí Con cualquier petulera Que te encuentras Creando hijos Y después no los mantienes Ni nada Pero viendo las perras Todas las Todas las Animales hembras Del perro Vienen para acá Con todos sus hijos Y él no se quiere hacer cargo No No porque nosotros No somos así Nosotros le educamos a él Y le dimos que se hiciera cargo Usa condón Usa condón Si no vas a usar condón No puedes tener relaciones Tito Y él no hace caso ¡Maira! Él se va Y se Perro Sí Ya me mataron a salir a la ventana Para que no grite Para que no ¡Maira! Aquí empezamos con Juan Con Alejandro Ya me mandaron a cerrar Todo ya Ya me mandaron a cerrar Todo Mira Para que no grite Para que no grite Mira como tengo que estar Con tu cerrado Aunque por ahí Por esa parte Por esa parte Ahí se van los gritos Por esa parte Ahí se van los gritos Por qué pasa Por esa parte Ahí se van Todos los gritos Pero por ese Ahí sale Un orificio Porque ahí se va Ya estás levantando Otro falso Al pobre Tito Y no hay ¡Ay, por favor! No pasa nada Tenemos abierto Pero bueno Tenemos la otra ventana abierta Que en esta no nos reañan mucho No se fijen en las condiciones No estén fijándose en las condiciones De ahora De la cortina Porque es una cortina Que tiene Es una cortina Que está hecha con esos modelos ¿Ok? Son respiradores Son como respiradores Para que el aire penetre bien Por cada parte de la Eso No es una cosa Que está rota Ni nada Es así ¿Ok? Y por aquí se ve perfectamente El ambiente Más fresca Obviamente es una cortina Con diseños Con diseños abiertos La pueden buscar en Shane Que se llama así Cortinas con diseños abiertos Con respiraderos ¿Ok? Así que No quiero No quiero que estén malinterpretando Miss ¿Qué? No sé Huevo Huevo Tortilla Tortilla con perrito Ese perrito parece un ¿Quién llegó, Tito? ¿Llegó? Vamos en busca de él ¿Dónde estaba? Dírate ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ven Bueno, bueno Hay que pedirte disculpas Así no puedo tratarte mal Ven Ven ¿Dónde andabas metido? Ven Ven para acá Tito ¿Qué te ha estado ahora hoy? Tito Tito Oye Papá Ven para acá El otro está ciego Entonces buscándolo Y el otro no lo encuentro Venga Ven Ven Tito Acércate ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te escapas? ¿Dónde estabas metido? Chulito Chulito Perdón Chuli Si tú no ves No estoy gritando Perdón Tito Por Haberme Haberte Mírame acusado falsamente Hazme caso Que te estoy pidiendo disculpas Tito Perdón Pero Tito Mírame Mírame Perdón Por haberte Por haberte Atiéndeme Estar con usted Mírame Perdón Por haber Ay Se pone a rascarse los huevos Tito Mírame Tito Mira para acá un momento Perdón Por haberte Por haberte Acusado falsamente ¿Me disculpas? ¿Sí? ¿Me disculpas? ¿Sí? Gracias niño Gracias Gracias mi niño Prometo que no va a pasar de nuevo Pero no te puedes escapar más Porque después te llenas de bicho Señores ya Problemas relacionados Tito me ha perdonado ¿Y? ¿Ya Chulito? Esto busca problemas Esto está ciego Con el tamañito que tiene Le busca problemas al Tito Le busca problemas al Tito Y Tito lo va a morder un día de esto Porque es problemático Ciego Chiquitico Ciego y problemático ¿Por qué? Entonces el Tito no le hace nada Porque dice Este Con el tamañito de ese elemento A por día Yo me lo como vivo Entonces No le hace nada Pero esto es problemático Un perro problemático El Chuli El Chuli es problemático Es un Un perro pequeño de eso Feo Problemático Problemático Entonces Chicos Para que me pregunten ¿Por qué está amarrado el Tito? Tiene que estar amarrado Porque ustedes vieron Se escapa Se escapan Y lo cogen los carros Por allá arriba Lo cogen los carros Y me lo matan Y pues no Es mejor que esté aquí Cuidado Aquí alimentado Y todo Y que de vez en cuando De vez en cuando Nosotros tenemos Una cosita densa Que es para Para sacarlo apacial Que no sé dónde está O tenemos la soga esa Para sacarlo apacial Y por la tarde Lo sacamos Pero Esto es el final Pero no puede No puede estar suelto No puede estar suelto Porque se escapa Se escapa Y ya un perrito aquí Que lo mataron Ya con eso mismo Por la calle Salió para la calle El Chuli El Chuli le faltó un ojo El Chuli le faltó un ojo Por eso mismo En La Habana El Chuli le faltó un ojo Porque se escapó un día Para la calle Y él era chiquitico Más chiquito Y vino una moto Y lo chocó Lo chocó Y perdió el ojito este Perdió el ojito Que el primero que perdió Él fue Lo perdió por eso Se le hinchó la cabeza Esos perros son más chiquiticos Y esos perros se dan golpe en la cabeza Y perdió ese ojo Y ahora perdió el otro ojo No por eso Sino por Porque tuvo Le pasó un Una úlcera Le salió una úlcera Y ahora perdió el otro ojo El Chuli está cieguito completo Cieguito completo Entonces Imagínate tú El Tito no hablará Si no está su abogado presente Chicos Vamos El Jantín Vamos a buscar entonces Otra batalla Mira hasta que llegue el tramposo Mira Mira Zahel Vamos a ver si Zahel acerta Mira el tramposo de Zahel Vamos a ver si acerta Ese Porque ese es otro descarado Ese es otro descarado Ok Él es capaz de no acertarlo No lo acertó No lo acertó Mira me lo están mandando Me lo están mandando Unos coreanitos Unos coreanitos Pero el problema es Que los coreanitos estos Ellos me calentaron una vez el light a mí No sé si fue ese El que me ocupa ahí Me calienta el light Que se fue tremendo Por culpa de él Ah Zahel está en batalla Busco otro Voy a buscar a otro Liz Ve a dormir mi amor Ve a descansar Ve a descansar Dale dale Ve no te preocupes No te preocupes Ve a descansar Y ve Tú sabes Tú sabes Chicos No hay más nadie No hay más nadie No tengo más nadie Con esta voz Espera que aquí se Cubanito hablo más despacio Te pones nervioso ¿Qué? ¿Qué? Por favor ¡Nervioso! ¿Por qué hablo así? ¿Pero qué nervioso Y nervioso? Yo hablo así señor Yo hablo así rápido Y alto Estoy trabajando Pero nunca te abandono Gracias Maxito no me sale Maxito Además Maxito no lo conozco Es la única persona Que no conozco todavía De la familia Maxito todavía no lo conozco Así que cuando me lo presente Esa El traicionero Me lo presenta ¿Te hago? ¿Te hago? Sí Así que No me salen Bueno Seguimos hablando Un poco de porquería Hasta que llegue Hay una adversa De morales Es que me da pena Buscar a gente Que no conozco Y hacer batalla Con gente Que no conozco Hair o chito Bueno No importa No pasa nada ¿Melisa? Melisa no me sale Tampoco No me sale Melisa ¿Qué? ¿Tenemos sido con Melisa? Sí Melisa my cousin Melisa my cousin Melisa I'm cousin